Es un proyecto que lo llamamos PPP, como por ahí los medios le pusieron, que es este proyecto público-privado. Yo creo que Posada Ciudad Turística necesita más servicio. Nos pusimos de acuerdo con el Ejecutivo, con los pares del Consejo, y yo creo que va viento en popa, si Dios quiere, la semana que viene se va a aprobar. Así que lo más importante de esto es que ya están los sponsors, que es la gente justamente del sector privado que quiere sponsorear, esto de dispensar de agua caliente con temperatura para mate, ubicado en lugares públicos como el tramo de la avenida Costanera, desde punta a punta, el acceso oeste, las plazas céntricas como esta, Plaza San Martín, la 9 de julio, y a la vez también bebederos, donde vos, yo, cualquier vecino de Posadas, que disfruta de la avenida Costanera, pueda consumir el agua potable y justamente lo que es el sobrante del bebedero antivandálico lo puedan consumir las mascotas. Como las grandes ciudades, digamos, proyectarnos pensando para adelante, a futuro cargadores también con energía solar, con pantalla, con paneles solares, bien sustentables como para pensar en una ciudad futura, ¿no? ¿Ah, fijos van a estar o...? Sí, sí, fijo, sí, sí, fijo. Cada uno tendrá su sponsor desde una banca muy conocida, digamos, que está interesada en el sector de los bebederos. Tenemos una cerbatera muy conocida en Misiones que está ya casi esperando, digamos, que se apruebe este proyecto de ordenanza en el Consejo de Liberantes. ¿El presupuesto va a salir de la parte privada? El Estado no paga nada. El Estado tiene que ceder y controlar, que era lo que justamente Joaquín estaba como, entre comillas, contento, digo, porque el Estado no tiene que, en este caso, invertir. El que tiene que invertir es el sponsor, el privado, y es algo que habíamos hablado en la campaña durante nuestra corta campaña política, y nuestra vida política, que es muy cortita, habíamos hablado con los vecinos esto, que creemos nosotros que el de afuera tiene que venir también a invertir en la ciudad. En este caso la cerbatera, en este caso la financiera. Hay comercios que están acá a muy pocos metros nuestros que también están interesados. El rubro gastronómico también, están interesados en colocar bebederos. Porque es un servicio que le damos al turista, al vecino, a cada uno de los posadeños. La gente escucha esto y va a querer saber cuándo, cuándo voy a tener bebederos. Y depende de mis pares. Yo el proyecto ya lo hice, la idea ya nació, salimos a buscar los sponsors, ya los confirmamos, los sponsors están esperando el visto bueno y la firma de Ojalá. ¿Y cuándo se aprobaría? No, esto se aprueba la semana que viene. Si Dios quiere, me decía Manuel Sánchez, que está justamente presidiendo la Comisión de Obras Públicas, que está todo bien. Nos reunimos con la gente del Ejecutivo, con Joaquín nos hablamos también. Y buena onda. Creo que acá la parte más lenta sería la factibilidad por parte de SAMSA. Pero ya hemos hecho el informe, ya nos han respondido. Yo creo que está todo como para que si Dios quiere y se aprueba, no sé, septiembre, octubre, podamos tener los primeros.